Gracias por ver el video. ¿El chico de Lipe? ¿Se llama Felipe? Bueno, ¿y vuestra profe de clase, cómo se llama? El chico de Lipe está... ¿Te vas a dar más fuerte? ¡Loria! ¿Cómo se llama? ¡Loria! 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 ¡Puedes guardar los cuatro si tienes! ¡Vete! ¡Que te ayudo! ¡Ven! 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 ¡Tómalo! ¡Volate! 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 ¡Voote! ¡Volate! ¡Voote! ¡Volate! ¡Volate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!